... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Enrique Montiel, Rafael Garofano y Emilio de la Cruz. A ellos les queremos plantear como primer elemento de debate la aprobación del proyecto de presupuesto general del Estado para 2019, que fue acordado por el Consejo de Ministros, que ha sido ya registrada su entrada en el Congreso de los Diputados y que inicia el trámite parlamentario sin tener la certeza de que van a ser aprobados al final con las consecuencias políticas que eso pudiera tener. En lo que respecta a la provincia de Cádiz, parece ser que no hay consignación suficiente para el nudo de tres caminos ni para la duplicación para la autovía entre Vejer y Algeciras, y se ha quejado también el Comité de Empresas de Navantia que no hay consignaciones presupuestarias para ir preparando todos los encargos de buques militares a que se había comprometido el gobierno de España para la factoría de Puerto Real de Navantia, entre otras cosas. Bueno, ¿quién empieza? Enrique, Rafael, venga. Bueno, efectivamente los presupuestos, yo no he entrado en el análisis cuantitativo de las partidas y tal. Mis criterios están hechos desde las declaraciones enfrentadas de los partidos respecto al resultado final. Y me estaba acordando que hace unos años, en un viaje en el AVE, en los asientos de detrás, venían unos parlamentarios que estaban haciendo bromas sobre lo que iban a decir del presupuesto que no estaba aprobado. O sea, una serie de muletillas, claro, todo en plan de broma y riéndose, ¿no? Las muletillas que había que decir porque era el presupuesto del gobierno y ellos estaban en la oposición. Y aquello era de broma, pero todos sabemos, porque hemos estado en las instituciones, que de broma regular. Es decir, que hay unas posiciones, incluso con sus declaraciones correspondientes, sus muletillas y tal, que van a acompañar a la aprobación del presupuesto o a la presentación del presupuesto, diga el presupuesto lo que diga, diga el presupuesto lo que diga, ¿no? Que ya después esas muletillas se enganchan con algún asunto concreto. En algunas ocasiones, ese asunto concreto puede ser de una desvergüenza cómica, como por ejemplo, haber estado mucho tiempo en el gobierno con un tema sin solucionar y unos meses después, o un año después, o muy poco después, sale un gobierno diferente que tampoco tiene esa partida y se le tiran al cuello como un incumplimiento, una desvergüenza, que es cómica, claro. Y en el presupuesto este también está sucediendo, ¿no? El gobierno dice que es un presupuesto muy social. Es decir, hay un gasto social que se incrementa mucho, pero parece que no resuelve el problema de decir con precisión de dónde van a venir esos nuevos ingresos que van a permitir mayor gasto social. En la provincia está el desnivel de tratamiento del campo de Gibraltar con Cádiz. A mí me parece correcto. A mí me parece muy correcto que así sea. Es decir, que hay que tener una visión amplia de... no es que hay de lo mío, sino que hay de lo nuestro en general, y ya no de lo nuestro como españoles, que también, sino que hay de lo nuestro como andaluces y como gaditanos, como provincia de Cádiz, ¿no? Que menos que el egoísmo no se circunscriba a mi ciudad o mi bahía, ¿no? Yo creo que la situación social, política, policial del campo de Gibraltar pues se merece un tratamiento muy especial en estos momentos. Y el otro tema que se está comentando es la incidencia del presupuesto sobre los encargos a la construcción naval en Puerto Real. Parece que el delegado del gobierno en la provincia ha manifestado que no están consignados de forma específica y diferente en el presupuesto con una partida aparte porque corresponde en gran medida al Ministerio de Defensa y que el Ministerio de Defensa tiene unas partidas genéricas que habrá que ver en esas partidas genéricas qué parte están asignadas a la construcción naval correspondiente a los barcos militares en Puerto Real. Bueno, de momento... Yo veo este asunto bajo dos métodos, ¿no? Uno, la aprobación de estos presupuestos a nivel de gobierno. Uno, y dos, estos presupuestos en Andalucía y en Cádiz. Para el segundo método de análisis de este hecho yo espero que la oposición haga su trabajo y me diga, puesto que yo carezco del modo de hacerlo, y nos diga exactamente el análisis del presupuesto que tiene que ver con Andalucía y con Cádiz, con la provincia de Cádiz. Que la oposición diga esto es lo que hay. Y sobre todo que establezca un método comparativo y haga un estudio comparativo de cómo los presupuestos se están aplicando al conjunto del territorio español, en sus autonomías, en sus ciudades, etc. en comparación a cómo se hacen en Andalucía y en la provincia de Cádiz. Eso espero que los señores diputados de la oposición hagan ese trabajo y lo digan. Y que los parlamentarios del Partido Socialista en la provincia defiendan la filosofía de esos presupuestos en Andalucía y en la provincia de Cádiz. Eso lo espero. Con relación a lo primero, es decir, el hecho de los presupuestos, la aprobación, bueno, es algo que a mí personalmente me inquieta bastante. Me inquieta bastante si es verdad lo que se está diciendo. Que el señor Sánchez está comprando con dinero de todos los votos que necesita para seguir en la Moncloa. ¿Que esto no lo han hecho los demás? Por supuesto. ¿Y a mí qué me importa? No porque lo hayan hecho otros me va a parecer bien que lo haga este. Si me pareció mal que lo hagan los otros, también me parece mal que este lo haga. Es decir, porque el independentismo es insaciable. Insaciable. Y entonces me parece escandaloso, escandaloso, las cifras que del presupuesto se van a destinar a los territorios gobernados por independentistas. Eso por una parte. Y por la otra, me parece un hecho extremadamente grave que en mi opinión debería tener consecuencias jurídicas y judiciales el que un gobierno presupuesto haga un presupuesto de un gasto cuyo ingreso no tiene justificado, no puede o no cumplirse. Con lo cual, aumente la deuda pública de los españoles en una cantidad de miles de millones de euros que son realmente preocupantes. Por lo tanto, yo no puedo entrampar al conjunto de los españoles, al Estado español para dar satisfacción a unos insaciables independentistas para yo permanecer gobernando en la Moncloa con 84 o 83 diputados de mi partido. Me parece escandaloso. Esos son los tres apartados que yo haría de los presupuestos. Bueno, pues yo empezaría por mi deformación profesional, le decía al otro día a tanto a Pepe Guisa como a Charo Rizzo que estaban aquí que hacían un planteamiento muy interesante por parte de su lógicamente pensamiento de ideología y que parecía y yo se lo indiqué aquí, parecía que es que el que iba a gobernar en Andalucía era Vox porque todo el planteamiento era en contra de algo que no se va a plasmar. Me voy al mismo criterio con con Pedro Sánchez. Me niego a saber o por lo menos es lo que pienso que una estrategia exclusivamente electoralista y fantasma pues no voy a entrar al trapo porque es lo que él quiere no entrar al trapo por lo siguiente solamente un pequeño matiz con respecto a lo que nos afecta en Cádiz que ha que ha mencionado Fernando hombre lo de tres caminos y lo del doblamento pero sobre todo lo de tres caminos es algo ya de absoluta vergüenza. Yo es donde veo donde veo la falta de complejo que es lo que digo o el exceso de complejo de la clase media porque como eso lo usa todo el mundo desde el trabajador hasta el que tiene su campito en Chiclana eso se tenía que haber cortado ya igual Castillero 20 veces y a lo mejor lo hubiéramos tenido ya porque lo que no es normal que ese nudo que ya es vergonzoso ya es vergonzoso no aparezca y ahí voy a lo que decía Rafael vamos esto es para responsabilizar a todos a todos porque hemos visto el ejemplo que tú decías con esto ¿no? el nudo de tres caminos cuando venía el nuevo era el nuevo de tres caminos y el vergonzoso y mortal porque ha habido varios muchos acertes con resultado de muerte como yo soy de los que creo que esto es otra fantasmada de este señor para permanecer y no se van a aprobar los presupuestos ese es mi criterio ya veremos con el tiempo si me equivoco o no pues no le voy a entrar al traspol señor Pedro Sánchez a entrar en ningún debate ni siquiera en algo que estoy de acuerdo contigo de que si está pactando con estos señores no va a pactar absolutamente nada puede pactar lo que quiera pero no van a ser nada entre otras cosas porque para mí el perjudicado de que hubiera una aprobación sería Puigdemont y Puigdemont no va a dejar estando en ese criterio que ahí se llegue a esa aprobación o sea que no va a ser problema ni de dinero porque además ya está mi criterio me puedo equivocar repito este señor va a terminar prorrogando los presupuestos porque su criterio lo he dicho muchas veces aquí a pesar de que me llama la atención señor Garófano que soy muy frívolo pero mi criterio es que Pedro Sánchez lo que quiere es permanecer y permanecer entonces primera etapa ahora vamos a ver vamos a negociar va pasando el tiempo ya lógicamente ya han estado también las navidades en Moncloa ya también han hecho sus viajesitos más los que le quedan después nos vamos a meter en un periodo electoral que no sé si convocará o no convocará pero si el criterio que tiene es el de continuar pues también se va a diluir se aprobará cuando sea el presupuesto la prorrogación del presupuesto y el tío se lo va a meter ya casi en el 20 porque si nos vamos a las elecciones que van a ser europeas municipales y tal vamos a meternos ya prácticamente en verano ya sabemos que después del verano lo que hay es que hasta septiembre octubre no hay nada y ya está el tío metido en el 20 por lo tanto no voy a entrar al trapo porque es un desgaste cuando sé que todo es mentira no va a haber presupuesto va a tener que prorrogarlos va a tener que prorrogarlos y va a querer caer en aquello de hombre estos presupuestos que se han hecho para la mejoría social y tal y cual pero la derecha que por cierto está todo unida ahora desde la extrema y tal no le voy a entrar señor Pedro Sánchez porque le tengo cogido el punto Manolo yo creo que todos los años se repite esta misma puesta en escena que significa la presentación de los presupuestos los presupuestos que ha dado a conocer el gobierno de la nación pues es evidente son una vergüenza para la provincia de Cádiz desprecian a Jerez Manolo ironía tiene que hacer algún gesto es que se resisten mal es que yo pienso que el público que nos ve es muy inteligente es muy inteligente desprecian y arruinan a Jerez no tienen en cuenta la bahía de Cádiz y de la sierra ni te cuento eso son si escuchamos al señor Sán a García Pelayo a la diputada Teófila Martínez etc pero a la vez estos presupuestos son unos presupuestos sociales no todo tiene que ser ladrillo sino que hay algo más después del ladrillo y son además unos presupuestos que benefician enormemente a la gente joven y a las clases medias eso es si escuchamos al subdelegado del gobierno de la nación señor Pacheco por tanto nada nuevo eso es así son una cosa y la otra que es lo que nos quieren hacer ver si hablamos un poco más serio en este tema que son serios porque los presupuestos son los que en definitiva concretan la acción de un gobierno pues resulta que en estos presupuestos se hace una apuesta importante por un puerto como el de Algeciras que desde hace tiempo clamamos que el puerto quizás más importante en tránsito de Europa pues resulta que no tenga una salida ferroviaria de Algeciras a Bobadilla y entonces eso parece que el presupuesto este lo tiene en cuenta y le da prioridad al igual que le da prioridad al puerto de Algeciras fundamentalmente habrá quien pensará que durante muchos años se gastó mucho dinero en la construcción del segundo puente de aquí y que claro que como todas las cosas existen los contrapesos pero si eso es así en los presupuestos generales del Estado hacemos ahora mismo aquí una apuesta una apuesta presentación de los presupuestos de la Junta de Andalucía que se harán en septiembre octubre posiblemente si queréis ya os digo van a ser unos presupuestos contrarios al empleo van a ser unos presupuestos sin sensibilidad social y te voy a decir más te acabas de instalar en el asiento de detrás que yo llevaba en el ave efectivamente y te voy a decir además más se pedirán rigurosas cuentas de qué pasa con lo que nosotros no hicimos que tampoco lo vaya a hacer vosotros pues resulta que y la otra parte la otra parte la que ahora hace oposición dirá son los presupuestos por primera vez que priorizan una provincia como la de Cádiz y la ponen en el mapa creadores de empleo tienen en cuenta lo social y además si quieren rematarlo bien todo esto se va a hacer rebajando impuestos todo esto se va a hacer rebajando impuestos bajada masiva de impuestos y eso va a ser así y si quiere hacemos ya la apuesta y yo termino diciendo una cosa me preocupa algo que el presidente del comité de empresa de puerto real ya anuncia hoy es preocupante que los presupuestos no se recojan parte de los compromisos que parece que se habían adquirido con el gobierno en relación a que ya haya cartera de pedidos para lo que puede ser puerto real cuando a partir de la primavera se terminen los últimos trabajos que hay y por tanto pues eso si tiene una importancia si es así y se dice habido tenido en cuenta como se ha tenido pues al ferrol y a cartagena en detrimento de lo de aquí bueno pues habrá que tenerlo en cuenta pero en lo demás en lo demás esto ha sido así y va a seguir siendo así si me permitís yo quería también que me hablarais un poquito que hoy se estaba votando el tercer petrolero en puerto real y no se fue el lunes del martes se cortó chapa de las corbetas en san fernando para que lo incluya lo del corte el corte de chapa era una noticia esperada se había confirmado que el pedido se hacía firme y bueno es una noticia estupenda estupenda o sea que ojalá se esté cortando chapa siempre y desde luego lo que de semana lo antes de puerto real pues me parece que eso es urgente o sea tienes que tienes que tener un programa de construcciones de los astilleros de puerto real porque es que es que ese es es que no hay otra cosa es un monocultivo industrial esta provincia Rafael no yo con la intervención que ha hecho Manolo me parece muy saludable porque fomenta el escepticismo filosófico filosófico que es muy necesario ante la política porque estamos demasiado acostumbrados no a los argumentos sino al argumentario es decir como los políticos que copan los medios de comunicación lo que transmiten no son argumentos es el argumentario es decir son los razonamientos que vienen desde los aparatos del partido que son los que conviene a la organización política y cuando hay intervenciones que ponen de manifiesto esa situación de trastienda de trastienda en las manifestaciones pues yo creo que fomentan un sanísimo escepticismo que es también lo que tenemos que tener no solo ante los presupuestos sino en general y muy especialmente en coyunturas novedosas o problemáticas como lo que está sucediendo en la Junta de Andalucía es un poco lo que normalmente y vulgarmente se llama haberlas venir ¿no? yo creo que en este tema del presupuesto como en el de la Junta de Andalucía haberlas venir ¿no? si bueno en el tema del corte de chapa pues yo creo que claro alegrarnos y también poner de manifiesto una cosa parece que que con ese corte de chapa en tres años 35 meses podrán hacerse esa entrega y ahora a esperar y empezar a trabajar otros pedidos para que la cadena no se lo pase y me ha parecido también importante que en un momento como el que está viendo no se haya hecho uso otra vez del célebre tema de la construcción militar estando como estaban en ese acto el cambio el vicealmirante el contraalmirante y segundo jefe de Estado Mayor de la Marina de Arabia Saudí y la representación militar de aquí y que eso ya no se haya convertido en una noticia de controversia para que como había ocurrido hace unos meses me parece saludable que eso además haya sido así y se haya en cierto modo normalizado el hecho de que se va a seguir construyendo y se va a seguir haciendo construcción militar aparte de la civil conveniente y necesaria para complementar la competitividad de los guerreros pero ese encuentro en la antigua capitanía general de San Fernando del almirante saudí yo me he parecido una noticia definitiva de que esto realmente ya no tiene parón esto sigue empezó a cortar la chapa empezó a cortar la chapa para el día antes creo que es de los pocos trabajos que ha hecho físico en su vida una alegría importante que no por supuesto no tenemos más que alegrarnos estar ojo a visor con ese periodo que viene ahora de búsqueda de nuevos negocios y con respecto a lo que estabais comentando los dos de que bueno que ya no hay ninguna situación distinta a lo que no sea pues es que como decía mi amigo pimentel otro día los gamberretes que llegaron pues ya se va metiendo en el sistema y donde estamos vamos por todo en línea y hoy me parece que también se votaba el tercer petrolero de los cuatro así que la llamada a la atención del presidente de Antonio Noria tenía que ver también con que queda un petrolero uno y cuando se vaya a ser petrolero no hay nada por eso hay que estar por eso hay que estar en el sector hay que estar empujando ya nosotros aquí hay que meterse en el dique ya con bueno pues vamos a dar por concluido este primer bloque y volvemos dentro de un momento para hablar de la sesión de investidura del nuevo gobierno Andaluz continuamos en el café del correo recordamos que estamos con nosotros Rafael Garofano Enrique Montiel Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre les queremos plantear a ellos como otro elemento de debate la sesión de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía que concluyó ayer mañana está prevista la toma de posesión en el Palacio de San Telmo como presidente donde se ha anunciado la asistencia de Mariano Rajoy y de Pablo Casado el lunes se va a conocer el nuevo consejo de gobierno donde ya se ha anunciado consejero de economía Rogelio Velasco y consejero de presidencia Elías Bendodo el viernes se reúne el primer consejo de gobierno presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla que va a tener lugar en la ciudad de Antequera también paralelamente si podéis ver vuestra opinión sobre la manifestación delante del antiguo hospital de las cinco llagas convocada por el PSOE colectivo feminista etcétera y calificada como escrache por el Partido Popular y por Vox y las manifestaciones que hubo por la tarde en la mayoría de las capitales andaluzas Hoy voy a empezar por el final me parece fatal lo de pagar autobuses para llevar a la gente allí para ponerse enfrente del parlamento en un día tan importante para una democracia parlamentaria como es el acto de constitución de un previsible nuevo gobierno parece fatal y además también me parece me parece muy mal me parece muy mal que que eso lo haya hecho el PSOE cuando la propia sociedad dijo que eso en otra ocasión dijo que eso no había que hacerlo nunca hubo una contradicción ahí realmente por lo tanto yo no me no me subo a un autobús así para nada y me parece muy mal dicho esto si quieres entramos ahora en bueno yo yo lo he seguido lo confieso con bastante interés quería escuchar al de Vox quería escuchar a Susana Díaz quería escuchar a a a Moreno Bonilla claro y vamos a empezar por Moreno Bonilla Moreno Bonilla me sorprendió muchísimo porque a mí me gusta que me hablen con afectividad que me hablen con sencillez y que me hablen con cariño no me gusta la gente que habla crispada que habla enfadada yo el ejemplo de dice es como algunos curas que riñen a los que van a misa no eso que tuve a misa y había un cura bueno por ejemplo un cura que te echaba una bronca que pasa contigo bueno entonces este hombre de Moreno Bonilla es un nombre tranquilo un hombre afectivo afectuoso ha dicho todo lo que tenía que decir y lo que no tenía no lo ha dicho evidentemente y yo creo que mucha gente eso lo ha visto con agrado después el camarada de Vox bueno ha hecho un discurso yo no sé si es tanto de Vox como suyo propio porque ese portavoz es un hombre con un perfil determinado no sé si otro portavoz no y después también bueno el remoquete siempre de la extrema derecha extrema derecha como es esa demonización pero vamos se puede demonizar pero es verdad que es la extrema derecha o por lo menos por lo que yo conozco dentro de Vox está la gente de extrema derecha o sea hemos hecho pero bueno que la gente de extrema derecha como la gente de extrema izquierda el núcleo fundador era de tu pueblo claro es que tanto la gente de la extrema derecha como de la extrema izquierda es decir los radicales son españoles no los va a meter en un barco y los va a mandar a Guinea Ecuatorial tendrás que convivir porque eso forma parte de nuestra vida son la gente nuestros vecinos la gente de la calle y tal bueno eso existe pero bueno como digo me ha parecido que ha hecho que empieza una nueva etapa espero que cumpla todo lo que ha dicho que va a hacer espero que lo cumpla y desde luego la ironía de Manolo Beante con relación a los presupuestos de que todo va a ser un cuento chino una farsa no se cumpla sino que realmente se empiece ya por las medidas concretas a hacerlas públicas y que al mismo tiempo que se ha puesto un paradigma de medidas se pone un calendario también vamos a poner el reloj a las medidas de Moreno Bonilla y Marín y bien bueno pues vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa creo que el rostro de Susana Díaz la cara de ella contaba lo que llevaba la procesión que iba por dentro como decía mi madre lleva la procesión por dentro pero bueno a medida que fue transcorriendo el debate fue cambiando un poco y vi que se acercó cuando terminó todo con cierta afectividad hacia Moreno Bonilla bueno en fin no sé si tendrá 100 días o 100 horas de diplomacia pero bueno la cosa parece ser que se va a producir una transición normal como debe ser y vamos a esperar que habrá muchos programas para hablar de las 90 medidas y todo lo demás Rafael al parecer Felipe González ha dicho con relación a las elecciones de Andalucía dice bueno ya no somos una excepción en Europa es decir poniendo de manifiesto como ha brotado ha salido a la luz una tendencia que se está dando en las sociedades europeas de que un sector se radicaliza por la derecha ¿no? a la derecha de los partidos de derecha tradicional o de centro derecha o tal aquí en España habíamos tenido antes el surgimiento por la izquierda del PSOE de Podemos así que bueno es una visión no sé si optimista o pesimista pero desde luego realista es ¿no? que la sociedad española en estas elecciones andaluzas ha sido en sintonía con las sociedades europeas de otras naciones ¿no? respecto a Moreno Bonilla una de las cosas que le veíamos como el candidato antes de las elecciones era bueno pero no tiene carisma es bastante bobalicón no tiene una personalidad bueno eso el hay cuando se ganan las elecciones viene un aura y entonces tiene talante es decir que era era el mismo tono bobalicón de Zapatero y Zapatero y los medios de publicidad y propaganda del partido convirtieron esa forma de ser esa forma de ser tranquila sin exabrupto y tal como talante y al día siguiente de su elección pues tenemos ya un presidente en Andalucía que tiene talante va a ser muy difícil que tenga un exabrupto que diga alguna palabra malsonante o un insulto difícil porque yo creo que es que en lo personal no es así entonces bueno ya van a empezar a verse las distintas formas de ver a la persona y al cargo público que 24 horas antes de ser elegido respecto a Susana Díaz ha habido un periodista que ha dicho más o menos lo siguiente Susana Díaz ha muerto pero no lo sabe a mí me parece a mí me parece bastante buena la frase bastante buena la frase no lo sabe pero se irá enterando pronto o a través de yo creo que se irá enterando a través de es decir el aparato del PSOE ha sido un aparato muy endogámico y muy trabajado en toda Andalucía es una gran claro Susana Díaz pierde las elecciones frente a Pedro Sánchez y vuelve a perder con victoria pírrica lo que ella se agarra pero vuelve a perder en Andalucía y se pierde el gobierno del partido claro ahora hay dos cosas un un alejamiento de todos aquellos dirigentes de de base o de tipo medio o cuadros del partido que su cargo dependía del susanismo y que al debilitarse el susanismo empezarán a buscarse la vida de otra forma empezará y desde Madrid el partido a nivel federal pues también empezará con más razón a imponer cambios en lista influencias nombramientos etcétera en Andalucía son pocos y que eso eso es poco lo que el pedrismo puede ofertar al susanismo o ex susanismo es poco pero vendrán muy pronto las elecciones municipales son pocos y puede no no puede meter la mano en la elección de cada pueblo de cada pueblo y puede terminar creando y además ya viene un debilitamiento de todos aquellos que obligatoriamente salen y se van a sus casas y tal que eso en las agrupaciones locales empiezan a buscarse su vida ya no a través del susanismo es decir que yo creo que si efectivamente y yo creo que en gran parte está muerta y no lo sabe pues se irá enterando y nos iremos enterando todos de cual va a ser la coyuntura después de la elección en Andalucía pero algunos muertos algunos muertos gozan de buena salud entrando un poco en la frase que decía Rafael sobre que había dicho el periodista sobre Susano Díaz yo me haría la pregunta murió políticamente Pedro Sánchez el 1 de octubre de 2016 cuando fue revoleado echado vilipendiado por el órgano de su propio partido dimitió de diputado y decidió recorrer España en contra del criterio de todos y hoy es presidente del gobierno entonces no sé si está muerta el antecedente desde luego no viene así el presidente Juan Moreno la noche de las elecciones estaban en Madrid preparándole una gestora la que estaba entre otros ozoidos y hoy es presidente del gobierno y de la Junta de Andalucía y mañana va a tener un montón de carisma que ni nos lo podemos imaginar a partir de que aparezca ahora dicho eso ayer cuando sobre las 5 y pico de la tarde era elegido por el parlamento presidente del gobierno yo me preguntaba ¿era tan difícil? ¿era tan difícil? ¿para que hayan tenido que pasar 36 años como tantas veces se ha dicho para que se produjese esto? no solo tenía que ocurrir lo que ocurrió ayer y era una mayoría alternativa en el parlamento a lo que el PSOE venía presentando a lo largo de estos cada vez que se celebraban unas elecciones y unas veces obtenía mayoría absoluta y otras veces con otros partidos llámese el PA llámese la Izquierda Unida conformamos una mayoría por tanto era así no era cuestión del voto cautivo no era cuestión del clientelismo no era cuestión de que los andaluces estaban abducidos y ahora han visto a la luz no, no, no era tan sencillo como eso lo que pasa que hasta hace poco eso se llamaba ir contra natura porque era ni más ni menos que una coalición de perdedores y ahora cuando se produce de esta forma pues no hay una coalición perdón hay una coalición natural que es la que se forma porque los presidentes aquí no se eligen directamente por tanto no era tan difícil era así de sencillo era así de sencillo y cuando eso se ha producido cuando eso se ha producido pues hay después de cinco presidentes socialistas un presidente militante del Partido Popular por tanto yo creo que hay que relativizar las cosas verlas con cierto sosiego yo no tengo nada de miedo a eso que es que viene el fascismo los frentes no tengo ningún tipo de miedo la democracia tiene mecanismos más que suficientes para defenderse cuando alguien cuando alguien quiere de alguna manera ir contra contra ella yo no voy a ser de los que voy a estar continuamente haciéndole una campaña a Vox con declaraciones altisonantes que lo único que hacen es que la gente se interese más por ese partido simplemente y con esto termino tiene 12 diputados tiene un acuerdo suscrito de legislatura con el Partido Popular las propuestas las propuestas las propuestas que quiera traer se tendrán que someter a la mayoría del Parlamento y no solo eso sino que sean además acorde al estatuto y acorde a la constitución por tanto eso es lo que empieza a partir de ahora sin más nada y mira que sus propuestas no me gustan nada absolutamente nada y no poquitas sino todas sus propuestas obedecen a un proyecto que yo ni comparto ni voy a compartir y por tanto pero pero de ahí de ahí a que a que yo vaya a decir no no tan natural como que lo que se ha producido ahora no era ninguna anomalía la que ocurría en Andalucía en Alemania 50 años el partido de la democracia cristiana en Castilla y León salvo me parece que un mandato todos los demás han sido del mismo partido que son el partido popular y nadie habla de esa anomalía y lo que se ha producido ahora es un relevo porque lo del cambio pues bueno es una palabra que vende y que junto con los ayuntamientos del cambio pues también eran los ayuntamientos del cambio hace tres años y medio y alguien se acuerda de que eran ayuntamientos del cambio pues yo creo que no no tanto yo voy a hablar de la fotografía que he visto en estos días como yo hay cosas que he dicho hace mucho en la portada del diario con Álvaro Ojeda la cuenta yo también pues esa fotografía de ese escenario que he visto saco unas primeras conclusiones primero absolutamente de acuerdo en que el cambio era necesario y que el cambio tenía que venir y ha llegado como bien ha dicho Manolo en el momento en el que tenía que llegar con respecto a las distintas participaciones en los debates y en las manifestaciones hombre pues yo digo ¿de quién tengo que tener más miedo? ¿con quién negocia Pedro Sánchez que están diciendo que están contra España o resulta que el señor de Vox jura o promete y acata la constitución frente a los que lo hacen por imperativo legal que por un lado tienen un discurso de venganza como doña Teresa o saca a la calle el pesebre como ha hecho doña Susana pesebre que se ha visto clarísimo porque claro ver a tantas representantes mujeres representantes de temas institucionales o sea cuando tú ves la delegada del Estado de la zona franca con 150.000 euros al año y que antepone el pesebre a su responsabilidad y a su representatividad pues ya te has dado cuenta tú que ya están más que más que definidos que ¿quién me da más miedo? ¿quién sale a manifestarse en un momento democrático de alegría de cambio como el PSOE o los que además de haber reconocido como es el caso de Delante Andalucía que se han equivocado en la estrategia de campaña siguen igual con la vendetta y hablar de lo que los que vienen vienen a defender a los ricos oiga usted es que está insultando están insultando a los votantes en general por lo tanto ningún miedo ningún miedo a lo que se ha querido llamar extrema derecha porque lo que está muy claro es que lo primero que han hecho es aquí estamos dentro de la constitución y acatando la constitución después para mí puede ser un papel muy bonito y muy interesante Vox que es que como los partidos que ya están con determinada estructura tanto Ciudadanos como el Partido Popular pueden tener la tentación la tentación de que lo que han dicho se quede en agua de borraja y que se haga lo mismo que hicieron los otros colocar a su gente y tal pueden tener si son inteligentes tienen estrategia Vox puede tener pongo por ejemplo Canal Sur evidentemente bueno si hacemos el seguimiento que ha hecho estos días Canal Sur es o que algunos quieren morir haciéndose la araquili o que les importa un comino porque es que ha sido vergonzoso el seguimiento que se ha hecho de un momento tan importante bueno pues para eso va a servir Vox si Vox llega un momento en el que de verdad se quiere meter en esto llegará a ver todo el entramado que hay con todas las productoras que se han montado en sus momentos el por qué y para qué bueno pues para eso va a servir Vox va a servir para muchas cosas que yo considero que no va a ser capaz por su dinámica habitual y entonces finalizando esta primera parte yo creo que en realidad se ha sacado esos tres partidos que tenían que estar hay un centro moderado el partido popular si vemos a mí me encantó por cierto las declaraciones que hizo bueno la participación de la portavoz Carmen Crespo porque en definitiva lo que hizo fue evidentemente nosotros tenemos una serie de valores que no han ido quitando por dormirnos y ahora lo estamos recogiendo por lo tanto yo creo que es un experimento muy interesante para el futuro es un experimento de cuatro años que si cada uno tiene su papel se puede consolidar vamos se puede consolidar el cambio pero el cambio fundamental que es meterse donde hay que meterse tanto en medios de comunicación como en situaciones que sabemos que era donde estaba el cliente libre quería hacer una pequeña referencia al tema de las manifestaciones vamos a ver es que estamos en muchísimos casos exagerando las situaciones en el Parlamento de Andalucía es raro rarísima la sesión en la que no hay manifestantes en la puerta del Parlamento pero no de ahora hace cuando estaba el Parlamento en la Gavidia hubo manifestaciones y hubo la policía interviniendo con chorro los diputados del Partido Popular han salido infinidad de veces a saludar a manifestaciones cuando hacían esas manifestaciones eran en contra del gobierno y salían a saludarlos para interesarse porque decían que era su misión como diputado eso mismo ocurría con los diputados de izquierda cuando iban otro grupo incluso en el salón de pleno ha habido veces que ha habido que llamar la atención a público es decir eso ha pasado una cosa distinta es a esas manifestaciones que le llaman rodear el Parlamento para impedir que entren o salgan los diputados y otra cosa muy distinta es que la gente se movilice ante algo que creen que se va a decidir en esa sesión plenaria o lo que sea y con un cordón de la policía que defiende y hace que los diputados puedan entrar y salir pero tienen que a la vez escuchar eso ocurra por tanto eso es así y querer ver como que eso es algo que ha venido ahora y que eso es nuevo y que eso coarta la libertad eso no es verdad yo lo que espero eso no es verdad eso no es verdad ser breves porque quedan dos minutos que están en televisión diciendo recriminando esto mismo a Podemos por haber rodeado el Parlamento Nacional ya me dirás yo espero que los parlamentos tanto andaluz como español por ley prohíban las manifestaciones delante del Parlamento la manifestación que el otro día estuvo delante del Parlamento Andaluz que vaya a a la Plaza de España que vaya a la Avenida Palmera que vaya a la Plaza del Duque donde sea pero no al Parlamento y ahora lo que quería comentar antes brevemente a raíz de lo que tú has dicho Emilio es lo siguiente vi la información que dio la primera cadena de televisión el día del discurso de Moreno Benilla me indignó comprobar que dio televisión española primera cadena a las 3 de la tarde dos minutos dos minutos para la intervención de Moreno Benilla y diez minutos para las manifestaciones la noticia no fue el discurso de Moreno Benilla fue las manifestaciones bueno pues con ese con esos esquemas vamos a ver si algún día para eso va a servir Vox podemos salir de este esquema la verdad yo creo que el nuevo gobierno de Andalucía ahora viene en un corto espacio de tiempo los gestos para que parezca que hay un cambio y después viene un amoldamiento a la realidad administrativa de la Junta con el objetivo de no crear problemas y la permanencia en el cargo en el puesto o en el gobierno es decir que las promesas de cambio se empiezan a diluir pues entre tres y seis meses pero además en una etapa en la que hay que crear poco elemento que sean discrepantes y primeras páginas en los periódicos porque desde Madrid y ellos mismos los dirigentes andaluces están pensando en las elecciones próximas que están demasiado próximas y que pueden ser de ámbito nacional o municipal o tal muy próximas y muy importantes y generales para todo el país es decir que la coyuntura la coyuntura hará que tengamos pocos gestos de discrepancia debate o de llamar la atención más allá de que se note mínimamente mínimamente la llegada de un nuevo partido al gobierno bueno tenemos que terminar queda alguna dedicatoria estimado bueno yo como he estado en la defensa de esta nueva etapa pues para relajar un poco voy a hacer la dedicatoria a sus a mis buenos amigos post-demitas julio malo de morina y mamen fray solí porque como en breve los voy a ver para que ya vayan viendo que tengan templanza bueno pues con esta dedicatoria tan plural de emilio de la cruz damos por concluido el café del correo de esta semana agradecemos a enrique montiel a rafael garofano a manolo gómez de la torre y a emilio de la cruz sus opiniones sus comentarios les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo café del correo chau